En el sitio web del centro Glenn de la NASA, ahí pueden encontrarlo, pueden encontrar el motor de búsqueda de Glenn NASA, Glenn y ahí pueden encontrar estas partes. Son muy útiles cuando uno se pone a jugar o necesita resolver problemas relacionados con la caída. Como por ejemplo, la relación de energía potencial y energía cinética, el caso más común que realizamos casi siempre es con los objetos gratuitos. Sin embargo, también recuerden que hicimos la finalización. ¿Cuál es la energía potencial de esta pelota? Que se podría mover también de manera horizontal. Depende de la distancia que vaya a recorrer o que Dios tiene que va a recorrer la pelota. La energía potencial en esta pelota que recorrerá una distancia de dos metros a lo largo. Y podríamos hacerlo incluso con cantidades o fenómenos más relacionados con la vida cotidiana. No sé, yo a mí me gusta el béisbol, me gusta el fútbol americano, me gusta también el soccer. De chiquito yo jugaba soccer. Hasta que el equipo de mis amores desapareció. Y entonces casi me olvidé el fútbol, hasta que viví la tragedia del drama en Haití, el ridículo en Haití en el 74 y desde entonces me olvidé el fútbol. Digo, no me gusta que me vean la cara de Tom. Ahora veo una más cada cuatro años con el año mundial. Pero creo que es interesante averiguar cuál es la energía con la que el portero recibe la pelota en un tiro de castigo. No sé si ustedes han recibido un balonazo en algún lado en el cuerpo. ¿Por qué duele como duele? ¿Por qué está relacionado con esto? Tenemos la masa del balón que está regulada por los reglamentos de la FIFA. ¿Cuánto pesa un balón de fútbol? ¿Son qué? ¿Revisitando? ¿A qué distancia está...? Por cierto, decía un viejo comentarista de fútbol, que además también fue árbitro, fue federativo, fue periodista. Era lo que escuché el modelo de este señor. Decía que el único tiro de castigo es el tiro que se llama penalti. Penalti. De hecho es castigo. Lo que significa penalti o penalti. Es castigo en inglés. que ese tira desde una distancia de 11 metros frente a la portería. Sin nada en medio más que el portero. Es un vuelo uno a uno entre el tirador y el portero. ¿Cuál es la energía con la que la pelota llega al marco? ¿Cuál será la energía que requiera el portero? Por cierto, dicen que para que el tiro sea seguro, tiene que ir a una distancia limitada de los postes, de ambos postes, hacia el centro. Si el tirador lo tira hacia el centro de la pelota es probable que le llegue al portero en blanco. ¿Correcto? Pero si lleva a la orilla casi de la portería, cerca de los postes, a uno de estas que me parece que es como de medio metro, una banda, una franja de medio metro, es muy difícil que el portero llegue y logre cambiar la trayectoria de la pelota, según diría Newton. No se asignó que un jugo de fútbol, en Cambridge. No es un jugo de fútbol en Cambridge porque lo alimentaban en el fútbol de los ingleses. Lo alimentaban después en Cambridge. Pero ¿cuál será la energía del balón cuando llega la portería? Pues dependerá del tirador. ¿Qué tan probable será demostrado desde el punto de vista de la física que un tiro pueda llegar o no al gol? Hay algunos que le pegan a la pelota para ellos y dicen me pego con el calcetín y salió apenas rodando la pelota fácilmente la va para él. Sin embargo, he visto goles que suceden en esas condiciones. Porque el portero está así, cuando viene el tirador, entonces le voy a eliminar para donde se tira para allá y la pelota pasa por él. Ahí también entra el factor psicológico. Ahí están los jugadores cotidianos. Pero tiene que ver con cualquier cosa que se mueva. Lo que es la relación de energía potencial-energía semántica. Es decir, cuando algo puede cambiar a cuando algo empieza ya. Se transforma de energía potencial en energía semántica. La conclusión aquí es que la energía potencial siempre está en las cosas y cambia. se transforma cuando empiezan a cambiar, cuando se empiezan a cambiar. Y la relación es que la energía de todo, de la pelota, la altura, la masa, la aceleración por la que se mueve, la energía total es la sumatoria de ambas energías. Sí. Cuando la pelota está en la aceleración aquí, la energía cinética es cero, solamente tengo energía potencial. En cuanto empieza a moverse, dependiendo, porque imaginemos que es gravitación, en forma de disminuir la altura, si la altura es de un metro, teníamos dos joules. ¿Bien? Por cierto, ¿cuántos son dos joules? Ya sabemos. ¿Quieres saber? Tomas una pelota de squash, la dejas caer de un metro, y ya sé dos joules. Ya sé lo que son dos joules. ¿Quieres experimentar lo que son dos joules? A ver, vamos para allá. No pongan en este caso más de yo, claro. Ahora ha sido la distancia de mí hacia ti. ¿Podemos calcular con qué energía llegó la pelota? ¿Cuántos joules? ¿Podemos calcular los joules que debía mi compañero de squash cada vez que le daba yo una carrera? Creo que ya es que por eso no quiso jugar conmigo. Dice, fueron demasiados joules. Tuve el gusto de julear contigo. Correcto. Si cambiamos la pelota, si cambiamos la masa, entonces cambiará la energía potencial y la energía cinética. ¿Bien? Podemos calcular, entonces, la energía del balonazo. Por eso, desde hace tiempo, mi hija, cada que paso a recoger a la escuela, a la secundaria, es astigmática. No usa de anteojos igual que su mamá y su servidor, el papá. Pero decime, ¿qué pasa? Por ella no tiene los anteojos puestos. Le digo, y tus anteojos, te dijo la doctora que tienes que usar los anteojos todo el tiempo. Bueno, salvo cuando estás dormido. Aunque veas tus sueños así borrosos. No, papá, es que los niños se pueden dejar el fútbol y ya me cansé de los balonazos. Y bueno, entonces, y si además de los anteojos sale caro a andarlos reparando, por eso mejor se los quita. Ya tiene una experiencia práctica de la magnitud de los jules en los anteojos. Entonces, ¿podemos saber cuántos son los jules? Cuando tenemos un parámetro medible, como puede ser la pelota de squash, rodado por este salón más de una vez. Correcto. Bien. ¿A qué conclusión me llevo esta parte? Primero, que la energía, la energía se transforma. Primero, siempre está, siempre existe, quizá como potencial, ahí está, guardadita en el cajón. Y la puedo transformar. Es decir, la energía no la puedo sacar de la mano. La energía no la puedo crear. Tampoco la puedo desaparecer. Puedo cambiar su forma. Su forma de expresarse. Su forma de tener efectos sobre la madre. Sobre el universo. Y para terminar el día de hoy. Les comento que con esto terminamos el tema de mecánica. Y en dos minutos les digo cuál es el examen. Cuál es la forma en la que vamos a evaluar esa parte. Generalmente la física es una, aunque para fines, un poco del trabajo y del aprendizaje la dividimos en pedazos. Mecánica. Y la mecánica la dimos en cinemática, dinámica. Y luego hablamos de, no sé, por ejemplo, termodinámica. Y luego electricidad, magnetismo. Sin embargo, la realidad nos ha mostrado que es pan con lo mismo. M, materia. Ya probaron ustedes. Ya probaron, ya vieron cómo se comportan algunas formas de materia. Por ejemplo, la pelota de squash. Esta es una pelota que es duble. La pelota de squash. Esta es una pelota duble. Pero se parece a la que usaron para su experimento de... del casco de ciclista, ¿verdad? Ahora traje el casco de ciclista, lo va a dejar caer de 50 centímetros. ¡Ah! Alguien dijo el coxón, se va a mojar. No, ya me mojé. Tiene esto pasado. Hicimos aquí una actividad que terminó. Por eso ya me hice machete. Este es un robo de látex al que les usé no sé cuánta agua. Suficiente para que yo supiera que de 50 centímetros... ...cae, gravitan igual... ...este globo que tiene una mayor masa de agua que la masa que tiene la pelota de squash. Sin embargo, otras... ...callieron... ...gravitaron igual. ¿Bien? Por cierto, fíjense cómo se comportan. Es curioso. Tengo por acá... ...es un globo de látex con agua. Y acá tengo otro globo de látex con agua. Un globo de látex con agua. Voy a dejar caer de 50 centímetros. Sí, a ver... Si no, no lo estoy grabando. Son 50 centímetros. Alguien te marquete con la meditación también. Márcale 50 centímetros para que sí sea experimento medido. Aquí está. Aquí está. O no sé si 50 centímetros están distintos a los míos. Ahí está. 50 centímetros por esto de aquí. Vamos a ver cómo se comportan este globo con agua comparado con este globo con agua. ¿Cuál es la diferencia? Tócalo. Es agua sólida. Es agua sólida. Sede física. Bien. Es agua sólida. ¿Cómo le llaman a la gente al agua sólida? Bien. Y esta es agua líquida. Por cierto, esta agua líquida... Ah, pará. La puedo cambiar de forma. Esta... Lo que está cambiando de forma es mi mano que se está convirtiendo en lleno. Le puse más o menos la misma cantidad de agua. Lo voy a meter al cóclo. Lo voy a guardar aquí. Tengo además aquí otro componente para que mantenga el agua más o menos en el mismo espacio. La misma forma en la que se encuentra. Tengo acá otro globo. Aproximadamente. Jóvenes biólogos, cuando yo exhalo, ¿Qué sé que está saliendo con mi aliento? Y vapor de agua. Es decir, aquí puse agua. Igual que aquí tengo agua. ¿Pero son iguales? Aunque ambos globos gravitan igual, porque tienen masas diferentes, pero gracias a que tienen más o menos la misma forma, gravitan igual. Cumple con las descripciones de Galileo. Saquemos otra vez mi agua sólida. No la quiero sacar mucho porque si entonces voy a dejar de ser sólida. Es más, a veces ya la toco y se siente un poco líquido. Gravitemos los tres. Uno, dos, tres. ¿Qué diferencias hay entre ellos? Inicialmente, el estado... Lo que llamamos el estado de agregación. Sólido. Líquido. Gaseoso. Ahí sigue. ¿Qué diferencia hay entre estas tres formas de estado de agregación de la materia? Continuaremos con esta pregunta y tratando de contestarla el próximo jueves. ... Tú ötes, tú lo que está buscando. Æntras, tú y alofer. ... Líquido.